La nueva versión de Linux Mint 20.1, que anunciaron el día 8 de enero, viene con los entornos de escritorio Cinnamon, Mate y XFCE. Para empezar, descargo la versión Cinnamon. Siempre tengo la costumbre de verificar la imagen .iso que descargo, así que también descargué el archivo con los códigos de verificación SHA-256. Y observen que en el archivo hay cuatro códigos o cuatro líneas. Adicional a las tres versiones, Cinnamon, Mate y XFCE, aparece en la primera línea una versión Cinnamon con el nombre Edge. Revisé nuevamente en DistroWatch, pero veo que no está esta cuarta versión. Así que voy directo a la página de Linux Mint. En las notas sobre los lanzamientos, también hablan de los tres escritorios, pero no hay nada sobre la cuarta versión. Tal vez esté en la página de descargas, pero tampoco lo veo aquí en los enlaces directos que van a las descargas. Sigo buscando, y en la página de todas las versiones, y más exactamente, dando clic en la línea 20.1 ULISA. Por fin aparece la cuarta versión, Linux Mint Cinnamon Edge. Y revisando en la nota del anuncio, está pensada para equipos o computadores recientes. o está diseñada para soportar los dispositivos y hardware modernos. Y la gran novedad es que trae un kernel 5.8. A diferencia de la versión normal, que viene con un kernel 5.4, pues está basada en la versión LTS de Ubuntu. Así que realicé la descarga e instalación en VirtualBox. El proceso de instalación sigue siendo el mismo al de las versiones anteriores, así que esta parte va a máxima velocidad. Y aquí está Linux Mint 20.1, escritorio Cinnamon. Y revisando con NeoFetch, efectivamente, tenemos el kernel 5.8. Y eso es todo por este video, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.